¡Duro! 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 ¡Atrás, atrás! ¡Allá al frente! ¡Duro! ¡Duro! ¡Una piñata invencible! ¡Duro! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la izquierda es el toro de la cola. A la izquierda es el toro de la derecha. Imagínense que es una gante que le va a poner la cola al elefante. Donde va la cola. No, no, nadie puede ayudarla. no, pero no tiene que poner ah no, no, no ok yo estaba sintiendo ahorita vamos a poner ahora vamos a poner su nombre ahora viene el otro espera, ahí viene el otro estaba sintiendo cuando te pones cuando te pones cuando te pones cuando te pones a la derecha, a la izquierda a la derecha ть a la derecha 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 ahí Donde tú quieras Donde tú quieras Donde tú quieras Mira aquí Ahora Acabuye la muñequita esa Aquí al lado Caminando Caminando Arriba 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 ¡Leave, lev, lev, lev